Cefas, una empresa minera líder, ética y responsable, al alcance regional, comprometida con sus clientes, su gente y la sociedad. Cefas, Sociedad Anónima, nace en 1995 como parte de un destacado grupo empresario argentino, desarrollando la fabricación de cales y otros productos, derivados en establecimientos situados en Olavarría, Quilpo, provincia de Córdoba, y Los Berros, provincia de San Juan. En esas tres plantas produce las marcas El Milagro, Lougas, Feitis, Malagueño, Sublime, Santa Elena, Deca Vial y El Sauce, y desde allí distribuye y comercializa en todo el país. En las fábricas de Zapala, Olavarría, Quilpo y Los Berros, producen minerales para enmiendas de suelo y fertilizantes para el agro argentino y chileno. En 2010 nace Cefas Chile Sociedad Anónima, extendiendo su participación en el mercado, y en agosto de 2016 se conformó la asociación de Cefas con el grupo Calidra, empresa mexicana líder con más de 100 años de experiencia, cuarta productora de cal a nivel mundial y número uno en Latinoamérica, que se ha consolidado como una de las empresas más modernas en el rubro y desarrolla procesos productivos en constante innovación. De esta forma, Cefas incorporó a su operación un importante valor agregado de recursos, conocimientos técnicos y las mejores prácticas internacionales para optimizar sus productos y servicios.